James Monroe James Monroe nace el 28 de abril de 1758 en Westmoreland, Virginia. Descendiente de inmigrantes escoceses, se puede decir que fue el primer presidente de los Estados Unidos proveniente de una familia que se le consideraba de clase baja. En 1776 abandona la universidad para hacer videos en YouTube. No, no es cierto, abandona la universidad para unirse al ejército y es en la captura de campamentos de hessianos en todo Nueva York y Nueva Jersey que se gana su rango de capitán por el mismo George Washington. Aquí es donde inicia su carrera política. Pero sí regresó a la universidad cuando acabó la guerra de independencia. Por cierto, los hessianos eran mercenarios alemanes contratados por los británicos para ayudar en la guerra de independencia. Monroe se dio cuenta de que para poder entrar en la política necesitaba capital y es por eso que en 1783 decide vender sus pequeñas propiedades con el sueño de un día poder tener una gran plantación de algodón y muchísimos esclavos, cosa que eventualmente consiguió. Ya en la política tuvo cargos como delegado de Virginia, congresista, embajador en Francia, en Inglaterra, gobernador de Virginia en 1799, hasta las elecciones de 1816 en que compite contra Rufus King y tras ganar la elección es nombrado el quinto presidente de los Estados Unidos de América. En 1816 como miembro de la Sociedad Americana de Colonización, que era una institución que quería sacar a todos los afroamericanos del país y hacerles una colonia en Libia, pues hizo eso con un montón de gente de esa raza. Los llevó con un presupuesto de 100 mil dólares, fundó una colonia que organizó hasta declararlos libres en 1847 y a la capital de dicho territorio se le nombró Monrovia en su honor. El compromiso de Missouri fue el acuerdo en 1820 entre los estados no esclavistas y los esclavistas con la adición del nuevo estado, Missouri. Se ponía en desbalance la postura respecto a los esclavos. Es por eso que para mantener equidad, Monroe y los representantes tomaron la decisión de hacer Maine un estado no esclavista. En 1820, en las elecciones, Monroe fue reelecto para el cargo presidencial. Lo raro de estas elecciones sería que la elección fue ganada por casi decisión unánime, cosa que solamente había logrado George Washington, ganando 231 votos electorales contra un solo voto a favor de John Quincy Adams. Se dice que un representante votó en contra para que así George Washington pasara a la historia como el único presidente en ganar las elecciones total y unánimemente. Pero bueno, 231 contra 1 no está nada mal. En 1822 fue el primer presidente de Estados Unidos en reconocer la independencia de los países americanos y es que llegó a la conclusión de que España no recuperaría los territorios en América y con todo y que España aún no los reconocía totalmente como soberanos, decidió enviar ministros y embajadores a países como Chile, Colombia, Perú y México. Su nombre se asocia a la famosa doctrina Monroe, cuyo moto es América para los americanos. Aunque fue elaborada por John Quincy Adams, se le atribuye a él porque la presentó ante el Congreso de la Unión y en ella proclamaba que cualquier acto en el que intervinieran los europeos en el continente sería tomado como agresión y requeriría la intervención de los Estados Unidos. Hubo muchas dudas porque se iba a pensar que con eso declarado y aunado a la emisión de muchos diplomáticos en los territorios americanos se empezaba a sospechar que, tal vez, los estadounidenses querían hacer su propia conquista. Cuando su esposa murió en 1830 se muda a Nueva York donde enferma de tuberculosis y debido a un ataque al corazón pierde la vida. Esto pasó el 4 de julio de 1831. Ahora, se convirtió en el tercer presidente que murió en el aniversario de la independencia de su país. Los otros dos fueron Jefferson y Adams que murieron en 1826 en el aniversario 50. Monroe lo hizo en el aniversario número 55. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!